Llueve sobre el campo, Vidalita, llueve en la ciudad. También en mi alma, Vidalita, lluvia nuestra vida. En la sombra brilla en Vidalita, Ser con las especias de la oliva. Porque en tus rumas, Vidalita, son las callas bellas. Voy a escribirme en rovito libro, Vidalita, con esta gran palma. Diles que me muero, Vidalita, lejos de su alma. Diles que me muero, Vidalita, con esta gran palma. Diles que me muero, Vidalita, con esta gran palma. Vidalita, con esta gran palma. Vidalita, con esta gran palma.